En el pan hermano, let's go Nilo Beats Mi estilo indomable como Wilkant Quiero seguir restos pero me hacen más extraño Que a Castilla el Jabulani, mami Aquí todos se dicen payasos Pero no es lo mismo las intenciones del Joker Que la sonrisa de Crusty It's different La inocencia del niño hace que vea la vida sin límites Eres más inútil que tomar el sol siendo fotos sencillas Los dejo tirados como el champion de M.S.A. Miller Cuando has estado los dos bandos Solo te queda valorar más lo que tienes O añorar el doble lo que perdiste La envidia es la Yoko Ono de tus Beatles Y yo quiero un pasto con pasto Con más magia que los Bulls de los 90 Jordan y Pipe Estamos en este estado por el genio silenciado Así que hermano, escribo pa' que grites Si no dices lo que quieres nunca querrá lo que dices El que menos pide debería de ser el que más recibe Porque es lo poco honrado que persiste Y no le ha afectado la abadicia que con nosotros pues existe Recuerda hermano, nunca olvides tus raíces N1, yeah Hasta la tanda con los ojos inyectos en sangre Despertar mañana y seguir siendo infeliz ¿De qué sirve darme cuenta cuando es demasiado tarde? De que llevo media vida solo huyendo de mí Si ves que a veces no sonrío es porque no sé mentir Tal vez solo supe fingir cuando era crío Pensaba que con la experiencia aprendería a ser feliz Mientras miraba a los mayores llorando siempre escondidos Nada llena este vacío, ni los vicios, ni esta de la araña Que nos unía hasta la capoda en sociedad La soledad de un ser social es ilusoria Va, cuando caigo en mi paranoia me parece tan real Si Dios existe, seguro que está mirando a otro lado Para no arrepentirse de haber dado la vida al ser humano Incapaces de apreciar este regalo sin castigo De conseguir sacarle algún significado ¿Y qué va a ser de mí cuando todo esto cambie? Cuando no esté mi madre y yo me quiera morir Si no apuesto por mí mismo, sé que no lo va a hacer nadie Yo al menos tengo a mi padre de ejemplo a no seguir Tiempo de crisis, he buscado una razón de existir La vía no es fácil, porque solo puedes sobrevivir Forgive yourself and only keep falling back Forget the money, de colchón solo te tienes a ti Fuck ¿Qué pasa a nosotros? Hasta ahora todo va bien Pero lo que importa no es la caída Es el aterrizaje